Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias El programa de Ana Rosa ha dado cobertura en directo al desembarco de la Legión en Málaga. El buque de 200 legionarios ha llegado a la ciudad andaluza para acompañar al Cristo de la Buena Muerte. Jorge, reportero de AR, se ha emocionado con la llegada de los legionarios. Jorge es un reportero malagueño del programa de Ana Rosa. Él ha sido el encargado de hacer este directo y también un reportaje sobre la Legión. Sus palabras de devoción van acompañadas de un pin muy especial que representa su fascinación por los legionarios. Tienen una disciplina y un respeto a los demás increíble, se puede aprender de la Legión. Las palabras de admiración han hecho que Patricia Pardo se percate de la emoción de su compañero, estás a punto de llorar, te veo muy emocionado. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.